¡Alguien de las lanzas! ¡Alguien de las lanzas! Cada emoción viví so facto Me quedo en el tacto Alucinante porque estás perdiendo Y es el número cuatro Yo pero me disparo Mira que yo tengo un estilo De pronto no paro El hombre aquí está alucinando Mi pana soy el óculos Estoy saliendo de este aro Este aro ven y ya acaparo Hasta lo mente insolente Solamente me disparo Sigo cometiendo la palabra No puede parar mi escenario Que sigo alucinando cada rima Que rompe y a veces el hip hop temporáneo Temporáneo Mira que tengo un estilo Mi pana y te estoy matando Pero qué pasa Yo soy distinto Soy como hasta la etnia Malvado instinto Mi hermano en el cliché Como falsea El mi hermano se pierde Siempre en la tres Mira mi hermano Que rompo en la cabeza Hasta a los pies Alucino y adivino Todo como está al revés Oh, qué pasa cabrón Alucina mi pana Te disparo Yo soy el guasón Mira que yo tengo un estilo Cojo el micrófono Porque el micrófono Mi pana Esas diez Mi alucinación Ya la ofrenda Solamente Y dime que queda Hay un poco de ese De mi hermano Y rompo todo el sistema Tiene una PC Mi hermano Con las cadenas Porque la tuve que romper Para romperte los temas Yo soy sincero Yo no alucino Mi pana Yo soy el vivo El momento Que pasa mi pana Que yo soy sincero Yo no alucino A ser rapero De rapero Yo rapero Yo mi pana Así se rapea Mi hermano Alucinando en el mundo Y yo donde sea Mi hermano Son las rimas Y se recrea Son las alunizantes Solamente alucino Donde sea Alunizantes Donde saco esa palabra Mira que yo tengo Un estilo De pronto Que descalabra Y alucinando En este momento Porque te va a gastar Un bareto Y están perdiendo En este Así se pierde el rap Mi hermano Cuando la gente alucina Mira mi hermano La calidad Siempre que se compagina En ritmo de la cualidad Con tu doctrina